Hoy vamos a ver cómo al momento de darle clic te aparezca este loader, esté cargando toda la información y una vez que ya cargó todo, desaparezca el loader ya mostrándote toda la información de los productos, los estatus, totales, totales, la dirección, en este caso del restaurante, porque tienes que ir a primero obtener el producto para después enviarlo y al momento de darle en ver sin que tú hagas nada, este te centre en dónde te encuentras y en dónde vas a ir y que al momento de darle en navegar, pues te muestre con la aplicación de Maps la ruta que debes de seguir y también lo puedas cerrar. Puedes llamar al usuario y también te puedes dirigir a la página de los chats. Si quieres saber cómo se hace todo esto, quédate en este video que te muestro cómo hacerlo. Hoy vamos a continuar con la parte de mostrar la información de los detalles del pedido cuando lo revisa el conductor. Bien, entonces vamos a continuar. Aquí recordemos que habíamos colocado una consulta a la base de datos en tiempo real que está validada, si estaba básicamente buscando, ¿no? Entonces aquí bien podemos hacer los modify control a la misma altura de este condicional, pero en este caso lo vamos a hacer en la parte del callback, en el true específicamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si llegase a suceder lo del condicional, o sea, aunque lo regrese, se volvería a mostrar la información, tal cual no se vería, pero lo haría. Entonces, pues no queremos eso. Simplemente si está buscando, muestra la información. Si no está buscando, pues lo regresa así ya. No tienes que volver a mostrar la información. Por eso lo vamos a agregar aquí. Entonces aquí nos vamos a llenar con un montón de callbacks. Vamos a duplicar. Bueno, vamos a ver desde otra página la base de datos para no perder tanto tiempo en eso. O bien, creo que se puede agregar desde aquí. Consulta la base de datos. Sí, aquí está. Entonces necesitamos primero el nombre. Vamos a buscarlo como cliente name. Aquí está. Vamos a colocar name. Si no está name, va a ser como nombre de usuario. Esta pantalla que estamos visualizando, si se les hace muy conocida, es porque es la misma pantalla que utilizamos en el restaurante. Es literalmente la misma. Simplemente, pues, lo tienes que agregar como buscando aquí el nombre. Aquí está. Q-detalles pedido. Lo seleccionas y ya lo tienes. Ya no lo tienes que volver a hacer. Entonces aquí vamos a modificar el texto. Vamos a colocar aquí el nombre. Vamos a colocar esto de acá. Vamos a colocar otro modify control, pero aquí vamos a utilizar unas complejas. ¿Por qué? Porque necesitamos un global formatter para poder visualizar de forma legible la fecha del pedido. Vamos a buscar aquí time. Lo vamos a colocar como fecha. Aquí lo colocamos en español, en este caso, porque lo estamos haciendo en español. Si tú quieres agregarlo en inglés, pues simplemente lo cambias aquí. Aquí le decimos que es de tipo X, es decir, que está en timestamp y lo queremos a una fecha elegible. Y para hacer la fecha elegible, vamos a agregar aquí tres L mayúsculas. Una vez que hicimos eso, simplemente vamos a retornar la información. Esto igual lo puedes hacer en un app process, pero bueno, lo vamos a dejar así de esta manera. Aquí vamos a buscar fecha y modificamos el texto. Aquí vamos a colocar date. Ahí está. El de llamar, bueno, ese lo vamos a colocar en otra variable. Aquí que sea el font. La agregamos, vamos para acá. Bajamos. Esto lo vamos a ocultar. Y aquí vamos a utilizar la función de setPageValue para agregarle el valor de el teléfono. Eso, ¿cómo lo hacemos? Simplemente vamos a buscar aquí font. Creo que era cliente font. Aquí está. Cliente font. De esa manera, cuando dé clic en llamar, pues ya vamos a llamar a la variable. Bien, después tenemos total. Vamos a utilizar el de convertir money. Seleccionamos nuestro app process. El de número le vamos a enviar lo que obtuvimos de la base de datos, que es el total. Y está, total. El prefijo no le vamos a enviar nada y el sufijo tampoco. Y una vez que ya obtuvimos la conversión, ahora sí hacemos el modify control. Recuerda que si no quieres hacer este app process, puedes meterte dentro de Data2Cent, en la parte de complejas, el global formate, que te lo retorne y vas a regresar la información. Pero bueno, al menos a mí se me hace un poquito más fácil de esta forma. Y por eso lo estamos haciendo así. Además de que, pues es como ya una vez que hiciste esto, simplemente vamos a copiar. Vamos a pegar aquí abajito. Porque este ya no. Aquí este lo vamos a poner como total. Después viene la parte de subtotal. Y aquí simplemente ya nada más vamos a cambiar los valores. Que sea subtotal. Y aquí también cambiamos por subtotal. Y así es un poquito más rápido de hacerlo. Subtotal. Lo hacemos pequeño. Lo vamos a copiar. Y también lo vamos a pegar. Después viene la parte de envío. Y también modificamos el control de envío. Y aquí esto lo vamos a colocar como envío. Después viene el de servicio. Vamos a copiar y vamos a pegar. Y por último lo de el servicio. Que vamos a enviarle ahora ese valor. Aquí en lugar de envío. Vamos a enviar lo de el servicio. Que de hecho del servicio puede ser que ya no lo necesite tanto. Ya nada más por ejemplo la parte de subtotal. Porque es lo de la... Bueno en realidad solamente sería como lo del envío y el total. Cosas así. Porque pues todo lo demás pues ya no le interesa tanto al conductor. Pero bueno le vamos a mostrar toda la información. Si tú crees necesario que no debe de visualizar toda la información. Igual lo puedes quitar. Solamente mostrar lo que tú creas conveniente. Entonces ya que colocamos lo del servicio. Simplemente aquí vamos a cambiar. A ver tenemos servicio 1. Y servicio normal. Tenemos entonces que este es servicio 1. Vamos a ir hasta abajo. Servicio 1. Colocamos aquí el 1. Y aquí está. Y modificamos la propiedad de texto. Hasta ahorita ya vamos modificada toda esta parte. Después viene la parte de los productos. Aquí vamos a generar pues una lista. Para mostrar los productos. Aquí que es lo que vamos a enviar. Lo de la base de datos. Pero en el apartado de productos. Entonces vamos a buscar los productos. Y si no te aparece aquí. Quiere decir que... Bueno no es que no exista. Sino que simplemente no está como un campo aquí. Sino que está aquí como una lista. Entonces vamos a acceder directamente a productos. Que es esta de aquí. Esta colección. Vamos a copiar. Y dentro de los productos vamos a ver qué es lo que tenemos. Precio, nombre y cantidad. Ok. Eso es lo que vamos a estar necesitando. Entonces de nueva cuenta. Seleccionamos lo de la base de datos. Aquí en el atributo. Ponemos lo de los productos. Y así solamente vamos a ir a la parte de esa colección. Vamos a modificar. Le decimos que es esta lista de acá. Y ahora sí vamos a modificar. Aquí era la cantidad. Cantidad. Ok. Después aquí era el nombre. Nombre. Y aquí era el precio. Pero como el precio. Se debe de convertir a moneda. Pues vamos a utilizar nuestro. Proceso de convertir a moneda. En el número. Vamos a colocar. Precio. En el prefijo y sufijo. No vamos a agregar nada. Y lo que nos retorna. Es lo que vamos a devolver. Así ya nos evitamos de estar haciendo. Toda la conversión del global formato. Vuelvo a repetir. Ahí está. Después el status. Bueno. Los status. Vamos a agregar otra lista. Aquí le vamos a colocar. Productos. Products. Aquí va a ser status. Así para saber. En qué parte. Pues vamos a modificar. E identificar. De forma más rápida. Lo que deseamos mandar. Aquí vamos a ver. Cómo se llama. Pedidos. Porque puede ser status. O status. Dependiendo de cómo lo escribimos. Aquí está status. Bueno. Es status. Y vamos a ver. Qué es lo que tiene. Hora. Icono. Y status. Ok. Vamos de nuevo. En cuenta acá. Seleccionamos. Get database data. Status. Vamos para acá. De hecho. Hasta podemos hacer. Otro. Otro de convertir moneda. Para lo de la fecha. Elegible. Otro app process. Como el de convertir moneda. Eso ya te lo voy a dejar a tu criterio. Voy a ir al de status. Vamos a list data. Aquí voy a colocar. En la propiedad. SRC. NAME. Voy a ir a colocar. Icono. Icono. Aquí vamos a colocar. Status. Status. Y en este vamos a convertir. En. Bueno. Vamos a ir a una compleja. Como nada más nos pide el formato de. Hora minutos. Entonces lo vamos a hacer así. Vamos a colocar. Un global formate. En el cual vamos a enviar. La hora. Le decimos. Que es una fecha. Que está en formato de. Timestap. Que lo convertimos. A otra fecha. Al de local. Es opcional. Ahí ya no es necesario. Que agregues algo. Porque aquí. Nos vamos a ir directamente. A hora minuto. Vamos a. Devolver. Nuestro global formate. Aquí está. Devolvemos el global formate. Y ya estaría listo. Ok. Y ya solamente nos va a faltar. La parte de la dirección. Que ese es. Otro modify control. Que ese lo vamos a copiar. De los de arriba. Vamos a pegar. Y aquí. Este. Lo vamos a cambiar. Por lo de la base de datos. Y vamos a ver aquí. La dirección del cliente. Que bueno. En realidad. Aquí vamos a colocar. La dirección. Pero del negocio. Negocio address. ¿Por qué? Porque lo que primero. Necesita saber es. Dónde lo va a ir a recoger. No dónde lo va a ir a dejar. Porque no tiene nada. Aquí este. Lo podemos cambiar. Por dirección. Del negocio. Negocio. Y ya después. Cuando le dé clic. En aceptar. Continuar. Cosas así. Pues le va a aparecer. Y ya cuando le den. En viaje. O en camino. Ya es cuando. Ahora sí. Ya le vamos a mostrar. La otra dirección. Entonces. Una vez explicado eso. Ya vamos a ir. Para acá. Aquí vamos a colocar. Dirección. Y. Texto. Ahí está. Ahora. Cuando le dé clic. En ver. Va a mostrar. Esta información. Con la línea. De ruta. Hacia la que tiene que ir. Para ir al restaurante. Incluso aquí. Le podemos dar. Un botoncito. De navegar. O algo así. Bueno. De hecho. Lo vamos a hacer. Vamos a seleccionar. Nuestro contenedor. Lo mismo. Que hicimos. Anteriormente. Con el de. Search trip. Vamos a. Seleccionarlo. Este en. 3. Y este contenedor. Lo vamos a pasar. Para acá. Ya una vez que lo pasamos. Este mismo. Lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Y aquí está. Aquí este. Vamos a. Buscar. Un icono. Que sea. Este. Navegación. Este nos puede servir. O este también. Este de acá. Ahí está. Navegar. Y ya cuando le den clic. Pues ya. Va a ser cierta acción. Que ahorita. Vamos a estar modificando. Bien. Ya llegamos hasta los status. Ya mostramos la dirección. Aquí. En este deber. Primero vamos a hacer lo siguiente. Al presionar. Antes de mostrar. El menú shift. Vamos a obtener. Nuestra propia ubicación. Para poder hacer después. La ruta. Porque. Recuerden que. El conductor. Va a estar de forma dinámica. En diferentes lugares. Y no sabemos exactamente. En donde va a estar. Cuando abra. El detalle. Por ello. Necesitamos. Esta información. A ver. Aquí se volvió medio loquito. Ya aquí está. Con. Get geolocation. Ok. Le decimos. Que lo más exacto que pueda. Aquí pueden enviar mensajes. Si quieren. O si no quieren. Pues no. Y una vez que obtuvo la información. Ahora sí. Vamos a abrir. El menú shift. Le decimos que sea regular. Lo vamos a abrir. Y una vez que lo abramos. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar. Las coordenadas. De el. El restaurante. Lo vamos a necesitar. Tanto aquí. Como aquí. Entonces. Necesitamos. Otras dos. Variables. Es en donde podamos guardar. Esa información. Aquí vamos a poner. Latitude. Restaurante. Latitude. Restaurante. Y. Longitude. Restaurante. Que escribí mal. Es. Longitude. Restaurante. Bien. Ahí está. Ya los agregamos. Entonces. Nos vamos a ir de nueva cuenta para acá. Vamos a cerrar. Este de falso. Y. Vamos a utilizar. Otras dos copias. De. El. Set. Page value. Vamos a copiar. Y vamos a pegar. Aquí vamos a poner la. Latitude. Y aquí buscamos. Negocio. Latitude. Aquí está. Lo colocamos. Latitude. Restaurante. Negocio. Latitude. De la base de datos. Bien. Después. Vamos a longitud. Y hacemos. Lo mismo. Acá. Buscamos. Negocio. Longitude. Y lo seleccionamos. Nos aseguramos de que ya esté todo bien. Ya una vez que está eso. Ahora de nueva cuenta. Nos regresamos a nuestro botoncito. Aquí vamos a hacer. Varios modify control. Para mostrar. La ubicación del usuario. Y la ubicación del restaurante. Con markers. Y la ruta que debe de seguir. Vamos primero con la ubicación de. O el marker de. El usuario. O el conductor. Vamos a seleccionar. Get. Get location. Vamos a escribir. Latitude. Vamos a seleccionar. El mapa. Es el único mapa. Por eso no hace falta agregarle. Algún nombre. Le decimos que es de markers. Y aquí vamos a colocar. Mi ubicación. Millón bajo. Ubicación. Punto. Latitude. Vamos a copiar. Vamos a pegar. Y aquí en lugar de latitude. Va a ser. Longitude. Y aquí también vamos a cambiar por. Longitude. Longitude. Ahí está. Vamos a ver cómo va quedando esto. Voy a ir hacia atrás. Voy a visualizar si hay listas. No hay. Entonces me devuelvo aquí. Le voy a dar que. Ya deseamos buscar un conductor. Ya aparece la información. Ya nos aparece toda la información. Efraín. La fecha. Si le damos en llamar. Ahí sí. Todavía no lo colocamos. Total. Ya aparece toda la información. Qué bueno. Aquí no cuadra. Pero porque fueron datos manuales. Y según recordamos. Y aquí están todos los status. Los productos. Al dama. Que es la dirección. De el restaurante. Le vamos a dar en ver. Y no se muestra. Probablemente tuvimos un error. Vamos a verificar. Ok. Ya encontré el error. Y al parecer hay un pequeño detalle. Con. La parte de los guión bajo. Entonces tuve que cambiar el nombre por yo. O puedes agregar un concat. Donde diga. Tu nombre punto latitud. De tu nombre punto longitud. Me refiero a. Literalmente el nombre del usuario. Ok. Recuerda que esa información. Pues lo obtienes desde. La parte de out. Pero en este caso. Lo vamos a dejar así. Que solamente diga yo. Aquí lo tenemos. Dice yo. Y aquí está la información. Y aquí está todo lo demás. Para verificar que. Si está trabajando bien. Vamos a copiar estos. Modify control. Ahí está. Ya los pegamos. Vamos a identificar. Aquí vamos a colocar. Driver. Lad. Driver. Marker. Latitude. Aquí driver. Marker. Longitude. Aquí resta. Resta. Orant. Marker. Latitude. Y este de abajo. Le vamos a poner también. Resta. Orant. Ranker. Longitude. Ahí está. Vamos al de aquí. Y ahora. Aquí ya no va a ser. Del que dijo location. Sino que va a ser. De la variable. Que teníamos anteriormente. Bueno. Que ya habíamos seteado. Latitude. Restaurante. Al mapa. Marker. Y este va a ser. Restaurante. Igual puedes. Te digo. Puedes agregar. Unos concat. Para. Poner. El nombre del restaurante. Y luego bajo punto. Latitude. Y aquí ya nada más. Mandas a llamar el concat. Puede funcionar también. Pero en este caso. Lo estamos haciendo. De esta manera. Para no atrasarnos. Tanto. Pues utilizamos. La longitud. Mapa. Markers. Y aquí vamos a colocar. El mismo nombre. Que es. Restaurante. Copiamos. Por si no te acuerdas. Como lo escribiste. O para hacerlo rápido. Pegamos. Y nos falta ahí el punto. Ahí está. Ahora vamos a ver. Bueno. Aquí no se te olvide. Que aquí en tu botoncito. Le debes dar un retonto a la screen. Si no. No va a ser nada. Ok. Le damos atrás. Visualizamos. Ahí esperamos a que cargue. La información. Ya cargó. Le vamos a dar en ver. Y ya aquí está la información. Bueno. Ahí están los dos markers. Ahí está. Uno que dice yo. Y otro que dice restaurante. O restaurante. Entonces de aquí. Tengo que viajar acá. Y como voy a viajar. Pues me tiene que visualizar. La ruta. Y para hacer eso. Lo vamos a hacer. De la siguiente manera. Necesitamos otros cuatro. Modify Control. Para poder hacer la ruta. En este. Vamos a colocar. Bueno. De hecho. Vamos a eliminar. Esto de acá. Y nos vamos a ayudar. De estos cuatro. Que ya tenemos. Porque es la misma información. Que necesitamos. Vamos a copiar primero. El de el driver. Este lo voy a. Ver aquí abajito. Ahí está. Y aquí ya vamos a colocar. En lugar de marker. Vamos a poner. Ruta. Y aquí lo mismo. Indicando que es la ruta. No es el marcador. Bien. Nos vamos. A sus entry bars. Le vamos a enviar la latitud. Al mapa. Pero ahora ya no es el marker. Puedes agregarlo en línea. Roads. O en roads. Ya depende de lo que tú quieras mostrar. Ok. La línea roads. Recuerda que es una línea recta. No importa. Si atraviesa. Casas. Calles. No le importa. Simplemente es una línea recta. Y si utilizas roads. Pues básicamente va a estar siguiendo la dirección de las calles. Hasta llegar del punto A al punto B. Así de sencillo. Bueno. Si utilizas línea roads. No te va a utilizar nada de el API de Google. No te va a consumir datos. Y el de roads. Sí. Porque tiene que ir a consultar información. Para poder hacer la ruta. Entonces. Si no quieres consumir. Ese tipo de información. O recurso. Puedes hacer el de línea roads. En este caso. Lo vamos a hacer con esa parte. Después aquí debes de colocar el nombre de la ruta. Que en este caso lo vamos a llamar igual ruta. Punto. Le debes de especificar si es el origen o el destino. En este caso. Como yo tengo que ir. O yo soy el punto A. Y tengo que ir al punto B. Que es el origen. Origin. Punto. Y le vas a indicar qué información. O qué dato le estamos enviando. Que en este caso es la latitud. Ahí está. Eso mismo vamos a hacer. Pero ahora con la parte de la longitud. Aquí si colocamos línea roads. Aquí también debes de colocar línea roads. Debes de colocar el mismo nombre. Que es ruta. Porque es la misma línea. Que estamos enviándole la información. Es del mismo origen. Por ese punto origin. Y ahora le estamos enviando la longitud. Ahí está. Con esto ya le estamos indicando un punto. Pero con eso no se va a marcar la línea. Porque. O sea. Saben dónde iniciar. Pero no saben dónde terminar. Para ello. Vamos a hacer pequeñitos estos. Y vamos a copiar estos dos. Modify control. De el restaurante. Copiamos. Y pegamos. Ahí está. Ahora aquí. La latitud del restaurante. Es la misma información que vamos a enviar. Marques. Sigue siendo la misma línea. Que se llama ruta. Pero ahora no es del origen. Sino que es del destino. Por eso vamos a escribir. Destination. O destination. Punto. Que le estamos enviando. La latitud. Punto latitud. Y lo mismo aquí abajo. Vamos a colocar línea roads. Es la misma línea. Que se llama ruta. Punto. Es del destino. Destination. Punto. Y le estamos enviando la longitud. Longitude. Ahí está. Y ahora sí. Ya debería de mostrar la línea recta. Vamos a ver. Damos hacia atrás. Visualizamos. Los detalles. Dejamos que cargue toda la información. Damos en ver. Y ahora aquí. Ya nos está pintando la línea recta. En caso de que hubieras seleccionado el de roads. Te iba a pintar la línea desde aquí. Desde esta calle. Siguiendo toda la calle. Hasta acá. Ok. Pero te iba a consumir datos. Vuelvo a mencionar. Si le damos clic. En el tachecito. No hace nada. Debemos de configurar esa parte. Entonces le damos aquí. Una vez que lo presionemos. Vamos a seleccionar la función. Toggle menos sheet. Le decimos que vamos a cerrar. Y. Con una animación regular. Para que se vea como se va cerrando. Ok. Nos vamos a devolver a nuestro botón de ver. Vamos a. Después de eso. Lo que vamos a hacer es. Agregar un de bones. Aquí está en milisegundos. Le vamos a dar 500 milisegundos. Es decir. Medio segundo. O incluso hasta le puedes dar un segundo. Como tú quieras. Bueno. Le vamos a dar un segundo. Después de un segundo. Lo que queremos es que. Se entre la ruta. Para que si no tengamos que estar arrastrando. Visualizando en donde estoy. Y todo eso. Ok. Aquí le vamos a enviar el valor de true. Le vamos a decir. Que vamos a modificar el mapa. Y. Le vamos a decir. Que se entre los marcadores. En automático. Va a centrar también la ruta. Porque se encuentra dentro de los dos marcadores. O bien. Este paso. Lo puedes agregar dentro de un botón. En el mapa. Como tú quieras hacerlo. Vamos a visualizar. Cerramos aquí. Ya lo oculta. Vamos hacia atrás. Vemos las especificaciones. Dejamos que cargue. Ya cargó. Le voy a dar en ver. Aquí está. Y sin moverle nada. Solito me centra la información. Ahí está. Todo correcto. Bien. Entonces. Ya esa parte ya funciona. Después. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno. En este caso. Simplemente era para llamar la información. Aquí en llamar. Vamos a decirle. Que al presionar. Haga la llamada. Con esto. Vamos a colocar. Call. Make a call. Y el número. Está en la variable. De font. Y así. Ya solito va a amar. Después. ¿Qué más nos hace falta? Lo de continuar. Eso ya va a ser. Otro video. Ahorita nada más. Nos vamos a enfocar. En mostrar la información. Ok. Tenemos lo del chat. Vamos a visualizar. Vamos. Bueno. Aquí no debes de crear. Una pantalla nueva. Sino que ya teníamos. Una de el chat. Que era. Esta de acá. Y pues ya lo teníamos. Chat 1. Y chat 2. Y así es como las vamos a estar buscando. Vamos a ver. En Cmore. Aquí vamos a colocar. Chat. Y vamos a buscar. Cuál es la que vamos a estar ocupando. Bueno. Si de hecho. Vamos aquí. Y le damos en. Guardar. Chat 1. Vamos a ver cuál se parece. A esta de acá. Buscamos. Ahora sí. Lo buscamos como. QR. Guión chat. Vamos a colocar. Así. Y aquí la tenemos. Ya una vez que tenemos. Esta. Vamos a seleccionar. Por el momento. Solamente vamos a ocupar esta. Que es para enviarlo acá. Nada más. Ya después nos vamos a encargar de configurarlo. Le decimos que al presionar. Envíe con un push screen. A la pantalla de chat 1. Se llama chat 1. Aquí. Puedes cambiar el nombre si quieres. Y así es como quedaría la parte de los detalles. A ver. Vamos a ver. Vamos a visualizar una vez más. Regresamos. Vemos la información. Dejamos que cargue. Incluso aquí podemos agregar un unload. Que lo vamos a estar haciendo. Ok. Aquí. Vamos a agregar. El page loading. Lo vamos a activar. Este lo vamos a hacer pequeño. Lo vamos a cambiar de posición. Y en la parte de los callbacks. De la base de datos. Recordemos que al final. Colocábamos un debounce. Que es lo último que se ejecuta. Bueno. De hecho. No. Lo último que se ejecuta. Es nuestro. Set page value. Que este no tiene callbacks. Ni los modify control. Ni nada. Pero lo último que se renderizaría. O lo más largo. Puede ser o la de productos. O la de estatus. Entonces lo vamos a agregar en esa parte. Vamos a agregar aquí el page loading. Vamos a desactivar. Vamos a copiar. Y lo vamos a pegar en la otra lista de los productos. Al final no va a pasar nada. Porque ambos lo están desactivando. Entonces va a quedar bien. En lo del botón de ver. Bueno. Aquí no hace falta ninguna. Acción. Lo de llamar. Ya habíamos colocado la función. Y aquí también. Vamos a ver si todo está funcionando correctamente. Vamos a ir hacia atrás. Le damos en visualizar la información. Ahí está cargando. Ya dejó de cargar. Y ya desactivó el loader. Vamos a visualizar. No tocamos nada. Activa los marcadores. Ya lo tenemos. Cerramos. Ahí está. Volvemos a visualizar. No nos muestra la información. El de navegar. No le hemos colocado nada. Entonces ahorita lo vamos a modificar. Subimos. Le damos en llamar. Nos manda la parte de llamar. Que ya está bien. Le vamos a dar hacia atrás. Otra vez hacia atrás. Y una vez más hacia atrás. Le vamos a dar clic aquí. Ya nos envía a la orden del chat. Está perfecto. Vamos a darle atrás. Ok. Aquí este hace falta. Le vamos a decir que al presionar. Retorne a la pantalla anterior. Ahí está muy bien. Después nos vamos para acá. Vamos a visualizar el menú Sheet. Seleccionamos nuestro contenedor. Aquí vamos a buscar la función GeoMap. Open GeoMap. Esta de aquí. La latitud. Vamos a enviar pues básicamente la del restaurante. La latitud y la longitud del mismo. Ahí está. Y esto pues ya lo va a abrir con Google Maps. Vamos a visualizar. Le damos hacia atrás. Ahí carga la información. Ya la muestra. Ok. Le vamos a dar en ver. Ya todo lo demás vimos que sí funciona. Le vamos a dar clic en navegar. En este caso como en este emulador no tengo la aplicación de Maps. Sí. En el emulador. Entonces pues me abre una página. Ok. Aquí dice que no se ha podido encontrar. Bueno puede ser probablemente por configuraciones del emulador. Pero al menos ya vimos que sí funcionan las coordenadas. Porque si no funcionaran. Pues simplemente no se estaría visualizando el marker. Ni la ruta en la parte de nuestro mapa. Entonces simplemente hace falta ponerlo en un dispositivo real. O tener la aplicación. En tu dispositivo va a funcionar de forma correcta. No te preocupes. Simplemente debes de tener Maps. Ok. Y hasta aquí vamos a dejar este video. En donde ya vimos que todo funciona. Si quieres continuar. Ya con el proceso del chat. Y lo de aceptar el proceso. Lo vamos a hacer en próximos videos. ¿Vale? Nos vemos. AppHive. Plataforma donde puedes crear aplicaciones sin escribir código. No te pierdas los próximos capítulos de esta serie de videos. Y no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. Si tienes dudas sobre lo aprendido. Escríbenos en los distintos medios de soporte. Que encontrarás en la parte de la descripción del video. ¡Gracias! ¡Gracias!